Disco Nuevo Esta rola que les quiero presentar Es uno de los temas De los cuales estoy seguro que les va a gustar Aquellos que han fallado en una relación Dedícale a este tema a aquella persona que le fallaste Y dile, mi amor, con este tema te quiero decir Vuelve por favor Disco Nuevo Grupo Los Juniors Se llama Vuelve Amor mío Desast... Que báilas de albis para alto Grupo hacia el rostro San... Son... 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 Arribando barrio para el Paco Bordo Sabroso El más poderoso Hoy viene un gran dolor Dile... Sándalo por favor ¿Cómo se llama? Vuelve, vuelve El más poderoso Texer TV Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Gracias a la magia de la pirotecnia Dice... 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 Puro famoso a la banda Charly's Puro famoso a la banda Charly's Disco Nuevo Disco Nuevo Llegaron magníficos de la cumbia Vengo yo a Ceyla de HP Adelar a bailar Publicidad de San Juan Disco Tebe Vuelve, vuelve, vuelve ¿Cómo le gusta nuestra rola? A ese Samu Mechones Para Lulú Te amo Voy a llevar al famoso a nuestra boda Gracias mi Samu Dice... Esta historia se acabó Llegaron magníacos El pato fantasonero El más poderoso Dice... Mirando las estrellas La luna y el sol Sabroso Lloran por la gracia Se abrió la rueda Y párrala Torre ese Torre ese Torre ese Ahí Que la baile mi bella El pequeño estar por los calocos Cumbia Panamalíticos Magnéticos Vuelve Lachilocos Montigo Vuelve, vuelve Ese ángel de hacer La gozadera La panita Vuelve, vuelve El amor más poderoso El más poderoso La gozadera Vuelve, vuelve, vuelve Cumbia 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 Pequeñas está ¿Dónde primos locos contigo? Primos locos Sanpita El más poderoso Llegaron a punto Los coquetos Que la bailan los coquetos La familia Celoso Registra El chico El pan Gracias Discúlpenme Disco Disco nuevo El más poderoso Llamabeja Buen 53 Xochitl Mi niña Gaby Toda la banda Que nunca me hizo falla Siempre está ahí Y todos los magos Este historia Será un poquillo El más poderoso Ladre Perros El famoso Alejandro Dorado Sanbrano La familia Es poderosa De Brooklyn Allá vamos Nueva York Para mi chula Hermosa Llega mi corazón Llegó mi hermosa Miria Grábale sonidero Latino Sonideros en movimiento Dayo TV A mi TV Dice El más poderoso El fuego latino Como dice Oye Tengo un poco que Fortale Tejaje Tengo un poco más